Ciencias. Subsector física. Ahora veremos qué es el torque. ¿Se han fijado que en ocasiones cuando se aplica una fuerza sobre un objeto, este objeto tiende a realizar giro? Supongamos que tenemos, por ejemplo, un cuerpo apoyado en un extremo, como se ve en la figura, y aplicamos una determinada fuerza. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que ese cuerpo va a girar en torno al apoyo. La capacidad de esa fuerza aplicada, entonces, de hacer girar un objeto, es lo que nosotros vamos a definir como torque. Formalmente, el torque, entonces, es la intención de giro que una fuerza ejerce sobre el cuerpo al que se le aplica. Veamos de qué factores depende el torque. Supongamos, entonces, el cuerpo que está apoyado en un extremo, y se le aplica una fuerza a una determinada distancia. ¿Qué pasa si le aplicamos la misma fuerza a una distancia mayor? ¿Cuál de ellas ejerce mayor torque? La distancia mayor, ¿verdad? Por lo tanto, diremos que el torque es directamente proporcional a la distancia de aplicación de la fuerza. Por ejemplo, para soltar un perno, esta es la manera en la que trabajan las llaves. Las llaves utilizan el torque que aplica la persona al aplicar la fuerza. No solo es la fuerza aplicada, sino que también es la distancia a la que se aplica la fuerza. Es decir, por eso aplicamos la fuerza en el extremo de la llave para poder soltar un perno, porque es el lugar más eficiente donde podríamos hacerlo. Es más, mientras más largo el mango de la llave, más fácil va a ser soltar ese perno, no porque apliquemos más fuerza, sino que porque, al haber mayor distancia, estamos haciendo mayor torque. Otro factor del que depende el torque es la magnitud de la fuerza. Supongamos entonces que tenemos el cuerpo apoyado en un extremo, y en el otro extremo aplicamos una fuerza pequeña. Después de eso, vamos a aplicar una segunda fuerza mucho mayor. La pregunta es, ¿cuál de ellas ejerció mayor torque? La fuerza mayor, ¿verdad? Claro. Por lo tanto, vamos a decir que el torque es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza. Es decir, mientras más fuerza hagamos, mayor intención de giro le ponemos al cuerpo. Otro factor que influye en el torque es que se ejerce en la dirección en la cual se aplica la fuerza. Supongamos entonces que tenemos el cuerpo apoyado en un extremo, y le vamos a aplicar una determinada fuerza, en ese punto. Sin embargo, de un momento a otro cambiamos la dirección de la fuerza. Estamos aplicando la misma fuerza, pero de manera inclinada. ¿En cuál de las dos situaciones ejercemos mayor torque? Claramente, en la situación primera, ¿verdad? Vamos a ejercer mayor torque, es decir, este cuerpo va a girar más si le aplicamos la fuerza de ese modo, que si la aplicamos de este modo. Por lo tanto, el torque depende del ángulo de aplicación de la fuerza. Más rigurosamente, vamos a decir que el torque es directamente proporcional al seno del ángulo, siendo el seno una función trigonométrica. Además diremos entonces que el ángulo más eficiente para producir torque es de 90 grados. Vamos a intentar siempre que apliquemos el torque, aplicarlo de manera perpendicular. A menos que nos digan lo contrario, asumiremos que el torque se aplica de manera perpendicular. ¿Cómo calculamos el torque? Vamos a suponer que tenemos el cuerpo entonces, y aplicamos una fuerza F a una distancia D del centro de giro, y en un ángulo alfa de inclinación. El torque se calcula multiplicando el valor de la fuerza por el valor de la distancia por el seno del ángulo. Recordemos que la fuerza se mide en newton, la distancia se mide en metros, y por lo tanto el torque se va a medir en newton por metro. Resolvamos un ejercicio. Supongamos que tenemos una barra de 3 metros que puede girar en torno a uno de sus extremos, y en el otro extremo aplicamos una fuerza de 50 newton. Calculemos el torque que ejerce esa fuerza sobre la barra. Tenemos que el torque se calcula fuerza por distancia por el seno del ángulo, y sabemos que la fuerza vale 50 newton. Eso multiplicado por la distancia que vale 3 metros. Y eso multiplicado por el seno del ángulo, y dijimos que vamos a asumir que este ángulo es perpendicular, es decir, 90 grados. O sea, el seno de 90 grados. El seno de 90 grados vale 1. Por lo tanto, este torque vale 50 newton por 3 metros por 1. Y eso nos dice que el torque es igual a 150 newton por metro. Gracias. 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 Gracias.